Cambiar cámara ¿En serio? Ah bueno Tenemos la ciudad entera para nosotros Frena, marcha atrás Derrame potente, R2 más cuadrado ¿Cuánto tiempo estará ahí? Hasta que no nos ordenen casearla Esforzaos un poco Me muero de aburrimiento No te preocupes Tendrás lo que te ganaste cuando te toque ¿Y esperar? Démosle una dosis ahora Tú verás Le diré al espantapájaros que fue idea tuya Solo era una coña No me ha sonado a chiste ¿Crees que quiero que se entere de... Tampoco es que me sorprendan ¿En serio? Deberíais revisar los seguridades He visto a los más reflejos Soy Batman Alguien dice que esto no es parte de mi lado Bueno, eso hace las cosas más interesantes Señor, es Batman, está aquí ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte Echa un vistazo a esa cámara Quiero que conozcas el terror que se avecina Escucha, anormal Saldremos de aquí, muy despacito Una sola tontería y le reviento la cabeza Adorable Pero solo uno de los dos saldrá de esta cena Venga Pues si ella es inmune Ella tiene la cura, ¿no? Así de fácil No hay más historia ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te han cerrado el espantapájaros? ¿Ni un hola? Habla Hombre, ¿qué te ha pasado, Batman, tío? Empezó con una reunión ¿Qué reunión? Estaban todos El pingüino, dos caras, Riddler Incluso la pobre Harley El espantapájaros tenía un plan Que podríamos acabar contigo Y controlar todo Gotham Sobre mi cadáver Sí, creo que esa era la idea Le dije que no me interesaban Sus juegos patéticos de humanos Y cuando me desperté Descubrí que estaba encerrada Es una pena que su toxina No me afecte en absoluto La naturaleza siempre gana No aprenderá nunca Qué cabrona, ¿no? Ahora estoy abajo, ¿no? Como si lo viera La máquina, tío ¿Qué quieres conmigo? Es el máquina Solo tenías que pedirlo ¿Qué pasa? Ostras Metal Gear ¿Y ahora qué hago? Seguro que es Batman, dice Señor, el tanque que tienen de apoyo No está tripulado Bien Pensaba que sería difícil Solo se ha venido Eh... Características de positivo Dispara un proyectil En forma de garra Que se engancha a objetos Que estén fuera del alcance De ellos hacia ti L2 más L2 No lo entiendo, tío Amigo, vale Contra el remoto Deba el móvil Estoy lento hoy Ya es Cañón de 60 milímetros Se acabó la tontería Vale He visto 6 tanques No tripulados Avanzando por Chinatown Llegarán en cualquier momento Vale Pero es que Llegarán en cualquier momento Hostia, que chulo esto, tío Eh, ahí están Me lo comí Como mola, tío Bueno, estamos Este Como chana Para esquivárselos, tío Cuando te los esquivas Claro Se acabó Como mola, tío Hostia Mira Para los pasajeros Para los invitados Ya ves Al igual te mueves, ¿no? Necesito saber De dónde vienen Esos tanques Qué pasada, tío La móvil Cabrones, Warner Activa el diagnóstico De armas Del Batmóvil Es la hora Guau, es que no veas Como derrapa esto, tío Eh, me he perdido Es que no entiendo Ah, vale Que tengo que coger La misión esa, ¿no? Completa el entrenamiento Desata la asombrosa De mamá Destruye los objetos De enemigos Pero esto lo tenemos que hacerlo Esto es un desafío Yo no quiero hacer desafío Yo quiero llevarla A la comisaría ¿Era, no? Es que no lo entiendo, tío Ejecuta Es que no lo entiendo, tío O sea, me marca aquí Tío, es increíble Lo rápido que han sacado La gente de la ciudad Deberíamos hacerlo Más a menudo Pues nada Voy a darle aquí, tío Yo que sé Simulación activada Diagnóstico del sistema De energía activado Fase 1 Destruir los objetivos Para cargar el arma Y activar la andanada De misiles Antanada de misiles Nivel 1 Lista Diagnóstico completado Fase 2 Cargar la andanada De misiles A nivel 2 Para destruir Los objetivos A la vez Cargar la andanada De misiles ¿Vale? 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 ¿No está potenciado ya? Diagnóstico completado Fase 3 Recibir daño Agota la energía Del arma Cargar la andanada A nivel 2 Y destruir Los objetivos activos Para completar La prueba de diagnóstico Vale Ahora que me va a decir Disparar, ¿no? Que pasada Lo de Es que vas A los misiles Cierra Que pasada Se ha quedado Andará de misiles nivel 2 lista Pasote, tío Simulación completada Vale O sea, esto era obligatorio para... Vale, o sea, era obligatorio para... Para saber cómo va Tengo una manía Con pulsar L2 con freno No estamos equipados para esto Gracias a Dios hay alguien que sí no está Uh, qué guapo Uf Aquí hay muchos, tío No, 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 no... Qué pasote, tío Qué pasote, tío Ahí va Vale 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 Vámonos La verdad es que este juego... En un PC muy bueno A 4K tiene que ser Vamos, tremendo, eh Me alegro de verte, Batman Llévala a las celdas del día anterior Uy, con lo que me gusta la lluvia, pero estaba ya colapsado, tío Tanta lluvia ¿Qué coño? ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¡Qué puñetas! ¿Qué puñetas es eso, dices? Creí que nos estaban atacando ¿Se sigue diciendo puñetas? Avances con el análisis de la toxina Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? ¿Y tú a vestirte? ¿Y tú a vestirte? Prisioner, detención Exposará por lo menos, ¿no? Que lo haya capturado tan fácil también es un poco raro, eh El espanto pájaros te va a destrozar, Batman ¿En serio? ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno, mira quién ha venido Piedra Es el menor de mis problemas ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso Ah, genial Otra celda Diabes Diabes Buena jaula En tus ojos En tus ojos Habéis tenido la oportunidad de marcharos Y os habéis quedado Tenéis mi palabra de que cuando esto acabe Tendréis una mención Pero ahora Nos toca trabajar Ya tengo a mis hombres buscando ¡A la mierda! Putos burócratas Estamos solos Nos encargamos, Jim ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad Cash, un resumen Bien, veremos Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo Y luego está esto Nos llegó Un cadáver No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación Pero los franceses estaban sorprendidos y... Asqueados Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación Conociéndolo, no puede significar nada bueno Ya... Mira, sé que estás ocupado Pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas Está bien, Jim Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno, saberlo Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham Anda... Al localizar nuevos supervillanos o misiones se añadirán automáticamente Vale, esto sería el modo historia, por así decirlo Acto de servicio Localiza y rescata a los bomberos del parque 17 Estas también son secundarias Vale, estos serán los acertijos, sí El crimen perfecto, este me llama, eh Pero... Progresión general... Vale Bueno, voy a empezar... Voy a seguir un poco más con el... Con el modo historia Que es lo que más me llama la atención Me ocuparé de eso luego Mi prioridad es el espantapájaros Buenas... Fernández, aquí Gordon, informa Nunca lo había visto tan de cerca Acabéis de registrarlos Oye, quiero que os unáis a Michael Estamos de tu parte, Batman Todos... Bueno, puede que Owens, el del restaurante, quiera matarte Pero los demás... Equipo Batman Pero si eres Spanky Brewster Pero si eres una niña, nen Más grande el arma que tú Eh... Estos son los carabozos ¿Cómo salgo de aquí, tío? Buah... ¿Hay mapa aquí? Vale, ya te digo Recto... Y... El trabajo es su vida Y no se merece esta ¿Por dónde he entrado yo? No, iba bien Al revés... Y bordear Al revés y bordear Eh, Batman El espantapájaros te ha dado para el pelo Me rompiste la muñeca por nada Tenemos planes para ti, Batman También para tus amigos Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago No puedo hacerle nada, en serio Quería romperle la otra muñeca No sé por qué me da que esto se va a ir llenando, eh Encantado